Hola, ¿cómo están? Se está terminando este año 2021 y en el canal vimos grabaciones que dejaron pensando hasta el más escéptico. Para poder terminar el año, hice una recopilación de 7 videos más escalofriantes que subí a mi canal en este 2021. Apaga las luces y presta mucha atención. Esto es La Huella del Terror. La Huella del Terror Una mujer estaba haciendo unas reparaciones en su jardín. Era de noche. Ella pensaba que estaba sola en ese momento, pero la cámara de seguridad mostraría lo contrario. La Huella del Terror La Huella del Terror La Huella del Terror Cuando esta mujer vio las imágenes, no lo podía creer, ya que estaba sola en ese momento. Después de tanto pensar, supuso que esa sombra pudo haber sido el fantasma de la abuela de su pareja, quien lamentablemente falleció en esa casa a causa de un incendio. Estas imágenes fueron grabadas durante una exploración urbana. Un joven estaba recorriendo un lugar donde en un momento se topó con la entrada de un túnel. Cuando se acercó, empezó a escuchar unos sonidos muy raros que venían desde adentro. Así que sacó su celular y empezó a grabar. Cuando se iba adentro, aparece algo que lo aterrorizó e hizo que se vaya corriendo de ahí. Cuando se acercó, empezó a grabar. Cuando se acercó, empezó a grabar. Como podemos ver, una figura aterradora sale de la oscuridad para gritarle a este joven. Este sale corriendo por el miedo, o más bien, por el susto de esta criatura. Cuando aumentamos el brillo, podemos notar cómo es esta cosa. Lo que más resalta son sus ojos brillantes, que nos hace pensar que no es un ser humano. Estas imágenes fueron grabadas por unos jóvenes. Al parecer, estos estaban perdidos, ya que por donde conducían era un lugar muy oscuro. Cuando ya no sabían por dónde ir, se bajan del auto para poder ver bien dónde estaban parados. Alumbrando con una linterna y grabando el momento, empiezan a escuchar unos grunidos que no sabían de dónde provenían. Hasta que en un momento eso se manifestó delante de ellos. reste más notific 71, ahora van de mine más que ya se levantó el momento. Ajust CP? Ah, ya! Ya, stoppa ya. Vamos a abrir el barco. ¿También la cámara? ¿Só tu burla, o? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos vemos por aquí? ¿Qué pasa? se manifiesta una criatura que los asusta con un grito escalofriante todo quedó grabado en cámara la leyenda que viene con este video es que estos jóvenes están desaparecidos hasta el día de hoy y es a causa de esta criatura que se les apareció en ese lugar estas imágenes fueron grabadas en un parque para niños unos vecinos habían llevado a sus hijos para que se puedan divertir un rato pero lo que iba a ser una salida divertida fue todo lo contrario un padre grabó a su hija quien se estaba por tirar de un tobogán después cuando vio las imágenes no podía creer lo que estaba viendo algo que no tenía que estar ahí en ese momento como podemos ver una cara aterradora se manifiesta al momento que la niña se desliza por el tobogán los que estaban presentes dicen que en ese momento ella sola se tiró y que no había nadie alrededor si vemos más de cerca podemos ver que esa cara es la de un niño quizás el espíritu de uno que en ese momento quiso tirarse por ese tobogán estas imágenes fueron grabadas por una joven quien estando sola en su casa empezó a escuchar unos ruidos extraños así que sacó el celular y empezó a grabar cuando la escuchamos hablar nos damos cuenta que al parecer no es la primera vez que le suceden estas cosas pero esta vez si lo puedo grabar ya estoy cansada ya les juro chicas ¿Quién sos? Ahí a la concha del olor No me dejen en paz ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, la concha! Podemos notar que en su voz se siente el terror que estaba experimentando en ese momento Por suerte pudo grabar todo esto para que puedan creerle Y para buscar una ayuda para que aquello que la está acosando pueda irse de su casa ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Este caso fue subido a Reddit por una mujer Donde afirma que el fantasma de su abuela vino para visitar a su pequeño hijo En esta primera imagen podemos ver a la mencionada abuela Quien está al lado de la madre del pequeño En esta segunda imagen tomada por la cámara de seguridad de la habitación Se puede observar a una figura quien está detrás de él La mujer cuando vio la imagen se dio cuenta que algo se le hacía familiar Y era que su abuela vestía el mismo vestido que la mujer que apareció en la imagen Así que no tiene duda que fue ella la que vino a visitar a su hijo desde el más allá Y que la cámara lo pudo grabar Estas imágenes fueron grabadas en Filipinas Un niño le gustaba sacarse selfies con el teléfono de su madre Un día su mamá le prestó su celular para que se entretenga un rato Sin pensar que descubriría un hecho perturbador Cuando la madre revisó las selfies que su hijo se tomó Pudo ver algo que la dejó horrorizada La abuela del pequeño quien hacía tiempo fallecida Estaba al lado del niño cuando éste se tomó las fotografías Después de ver las imágenes Se subió una fotografía de esta abuela cuando aún estaba viva Podemos ver que es idéntica a la mujer que salió en este video Aunque ésta tiene los ojos rojos y está algo demacrada Al parecer esta mujer está cuidando de su pequeño nieto Y justo la cámara lo pudo grabar Bueno gente acá concluye este video y este año Que gracias a ustedes hicieron que creciera mucho el canal Y me ayudan con cada muestra de apoyo que me dan siempre Espero que tengan un próspero año Y que este 2022 venga con muchos éxitos para todos Les mando un fuerte abrazo